qué tal amiguitos por aquí con un nuevo vídeo para el canal deseando y esperando que ustedes se encuentren súper bien verdad por acá los traigo para que conozcan otro otro pequeño lugarcito de nuestro pueblo vamos rumbo a lo que es el caserío los álvarez así que vamos a ver qué encontramos por allí salud bueno mi gente por aquí vamos rumbo a lo que es el caserío los álvarez lo que ya día nos salimos llevamos echando la lengua aquí llevaba mi madre vamos a ir a caminar y extraernos un poco vamos a golpear al chuchito dale no lo vayan a matar oye entonces ese tanque pero este tanque a donde distribuye es más grande que el que está ahí arriba y allá en el copinol igual algo grande gascito no se ha ido oh mire así así quiero yo mire que los palitos pequeños que están así mire cómo es que chiquito está exacto pero yo he visto palitos pequeños y echan frutos pequeñitos así sería bueno y eso lo hubiera estaba pensando que supuestamente dicen que hayan arreglado de abajo pero lo hubieran hecho pero he hecho desde aquí a ver desde dónde empiezas y refrescándose gracias y porque de todos lados que no sirve lo que es lo que llueve todo este es el lado, eh bien, malvado, ¿sabes? ¿quién vivió ahí? ¡Viva el carno! 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 Supuestamente ahora que está arreglado ahí abajo ya se va... no, no, no puede ser una ruta alterna ya se puede bajar pero lo que queremos saber lo que quiero saber, me lo he dicho es hasta donde... llegaron... ¡Viva el carnaval! ¡Incance! ¡Viva el carno! ¡No lo hay! ¡Claro bueno! ¡Viva el carno! 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 ¡Muy bien! es que pero de ándago o de la alcaldía de spot vale señores miren lo que tenemos por aquí cuántos de ustedes no han probado este volado huele a risco papá comenten ahí que como se lo han comido bueno en mi caso yo me lo he tomado en fresco e incluso no es por nada pero hasta he vendido fresquito así que vamos continuemos por estos rumbos oh hasta aquí miren nomás por eso le estoy diciendo ahorita hasta acá bueno señores como pueden ver hasta acá está el no miren es un pedacito nada más como que se llama esto hidráulico cementado hidráulico pero solo este pedacito está aquí yo pensé que iba hasta allá abajo yo me había alegrado yo dije puya pero aún así hoy ya se pueden venir los buses hasta acá entonces usted cree que eso es del agua bueno yo no le podría decir si sí o no porque no sé no sé no sé no sé no sé todo no sé no no sé y bueno ya voy decepcionando yo pensé que todo esto estaba todo esto estaba con el encementado hidráulico ya si usted cree que todas las calles y como el viernes bueno pero sus razones tendrán porque no lo habrán hecho bueno por aquí vamos señores ojalá que ese pedazo si sea hasta allá abajo yo creo que así de dónde de dónde para allá al cementerio de aquí para arriba por aquí sí no te estoy diciendo pues es allá abajo pero es una casa de respeto prácticamente se ve como una mansión si ese cementado hidráulico de aquí hasta aquí hasta allá abajo pues está bien pero hubiera sido bueno que todo esto va todo esto está allá arriba hasta allá por donde el martel a tomar con el pedacito que dejaron ahí sería bueno como están las cosas y gorduros y mira esto es la cuesta del caracol la cuesta del caracol es la cuesta del caracol el otro lado en la calle principal ya por la de la puede ver por aquí se puede venir por acá va por si quieren tamales ve para hacer tamales ahí ellos al escoger de que está adolar por acá fue que fue cuando venimos a tocar aquel día bueno señores que les parece cómo está la callecita aquí se mira calidad no por eso de ahí empieza y esto está allá abajo le digo porque yo vi unas cosas ahí en facebook que publicaron así los carros no podían subir hoy por lo menos con esto ya pueden subir antes de ser ese pedacito que está fuego pero un 4x4 pero un carrito como el de aquel como el del tungui no un carrito así no sobre sí pero en el pedrero para allá arriba no cree usted muy bajito no pero ha quedado chinguda acá y ese es el presupuesto ya no ya no hay fondo ya es para subir la cuesta caracol así como estaba de feo así como estaba de feo de verdad o sea que esa es el que le digo yo mire te voy a subir al seibo le dijo aquel jajajaja el seibo por decir facebook me va a subir al seibo y el seibo si ahí ya Ah, que vemos un torce ahí, para que llevemos la lengua de amores para arriba. ¿Será que de ir? Vamos, vamos, vamos avanzando. Vamos a llegar a esta casita. A ver de quién será. Está bonita, ¿verdad? ¿Cuántos billetones debe estar ahí? Pregúntense ustedes. Bueno, sigamos. Por acá me va. Acá nos entramos. Cuando fuimos a tocar. Chula casa. Hasta un mirador, ¿verdad? ¿Quién puede poner tu amaquita ahí? Sí. Sí. Siyah, el par idea. Al ver�. Li Pelosi, dijo que habla Pablo. Si, se trata de un aguino más périme que­ Míφete, ve. Plus, haceiti. Por Good. No, 9 y más pérdida. Buenas pérdidas, estoy seguro aиться de la canción de mamá. ¿Cuál es la canción? hay que mirar malvillo este va hay que disfrutar ese es marañón japonés es el que está ahí enfrente si y ese mango panadez o caribe chico de mira manguito moradito y y y y y y y